Yo quiero el... yo quiero el diario de Platypati de acá. A home in the universe. Esperá. ¿Cómo se quedan los regalos? Es increíble eso. 8, 9, 10. No, 8. ¿Vos viste la foto? Ah, no. ¡Una lamparita! ¿Tiene lamparita? Por ahí no tiene lamparita. A ver, a ver qué tiene. ¡Ah! ¿Voy siendo libre? ¡Sí! Bueno, 8,1. ¿Alguien tiene algo menor de...? ¿Cuatro? Tres. ¿Algo menos cuatro? Cuatro. Yo tengo cuatro. Cinco. ¿Voy yo o alguien tiene menos? Vamos. Ay, me voy a traer un pantalón. ¿Un calentador? ¿Un calentador? ¿De qué? ¿Un calentador? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No, no! ¡Esto es buenísimo! ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Uy! Un poco de miedo esto. ¿Qué es? ¿Una cubetera? ¿Una cubetera? Un garanto de la banca. ¡Giganto! ¡Giganto! ¡No! ¡No! ¡Es una lancha de Zijoli! ¡Ay! ¡No! ¡Es de lancha nuestra! ¡Se fue de lancha! ¡Se fue de lancha! ¡Esa es mía! ¡Esa es de Julián! ¡Mirá que saca! ¡Son lanchas! ¡Pará! No, carajo, la lancha La lancha no puede estar El plan de Barcelona me lo quedo así ¿Quién era la lancha? El tanque de Julián Qué feo El tanque Me da un poco de cosa Está muy bueno Si hay más regalos que personas Hacemos una segunda vuelta Manu, dame el número Que quedó ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Un siguiente ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, Debi Podés cambiarlo ¿Qué es? ¿Qué? No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De costurero? ¿Ocho, nueve, diez? ¿Qué es? ¿Qué es? de Bel y todo estéreo que uno o otro que no es todo estéreo no, es el último concerto el último, el último el último concerto, el A me los quedo uuuuuuuu no, no, con que te los quedas vivo ahhh no, 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 no están todos rayados 4 5 4 a ver, Flor que no aparezca a raíz de 2 así, como que no sabe cuánto significa y eso, ya pasó si es 3,14 hay un hay un euro pi no, no sé a quién se está haciendo 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 ¡Muy bien! vamos a ver cuántos quedaron ¿quién tiene el 8? 9, 10 o 10 6, 5, 6 ¿el 7 tiene el 8? ¿el 7 tiene el 8? no puede Ah, 1,72 Oh, el pobre Jack Eh, no, son dos Me estoy escondiendo una Y el otro te manda el tren Bueno, les puedo contar la historia de eso En la escuela de policía En Juan Bucetich hay una virgencita Donde todos los policías que se reciben Le dejan algo Pero yo voy cada tanto a robarse Y eso Perteneció a un policía Bien, bien, me lo quería Permiso, permiso Bueno, ¿quién tiene dos, tres, cuatro? Ay, la arruga Es la oruga Ah, es bueno, es bueno, bueno Es bueno ¡Ey! ¡No! ¡Me toqué a mí después! ¡Es obvio! ¿Cuál va? ¿Cuál va? Yo tengo el nueve Yo tengo ocho ¿Otro como? Ocho, ocho Ocho Bueno, saquen al mismo tiempo ¿Y se pueden robar entre ellas? Sí Pero infinitamente Infinitamente ¡Eh, qué mala onda! ¡Uy! Mirá como tarde en abril Mirá que ternura ¿Qué es? No, sacala No, sacala No, eso es un mensaje No, digan No sé, ¿qué es eso? Pero sacala No, no, no Dime a mí a dañarle ¿Alguien no hay alguna cosa? No No Bueno ¿Alguien sabe qué es? Ah, ¿eran dos cosas? Un nudo, un chao chao y un ante Las semidiosas van a creer que este regalo no es nada Pero se van a arrepentir cuando miren abajo del sillón Se cambian todo Listo, Poli Bueno, yo tengo el 9 Ya van a ver Ya van a ver Le voy a robar todo Ay, qué misterio Justo Hoy otro dual de No No Oh Tiene mucho misterio Una bolsa Oh Oh Una bolsa ¡No! ¡Volvió! ¡No! ¡Un clásico! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Donde presidente! ¡Es histórico! ¡Es histórico! ¡Es de los 90! ¡Es de los 90! ¡Está hablando bien! ¡Tiene muchos años! ¡Y se les pone! ¡Volvió! 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 ¡No! ¡Increíble! ¡Es hermoso que los regalos sean para cada uno! ¡Permiso! ¡Despensados para cada uno! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Nueve! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué será! ¡Ese es tu libro! ¡Dale! ¡Este! ¡Uuuu! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué hay terremotos? ¿Pero qué haces? ¿En qué? ¿Me lo quedo? ¿Me lo quedo? ¿Es una novela o es un libro de ausencia? ¡Bravo! Con algo más o menos Un punto medio, el equilibrio El equilibrio ¿En qué número hubieras? Dos millones y cinco millones 23, 24, 25 ¡A ver qué hay! ¡A ver qué hay! ¡Ojo que se lo llera después! ¡Cámbiale, cámbiale! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cámbale vos! ¡Cámbale vos! ¡Pieces para acá, pieza movida! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es re lindo! ¡Muera! ¡Otta mano! ¡El siguiente! No , mano... Decí el orden que confundís a la... ¡ concreto! ¡Para hora en la Ahora! ¡Para hora! Es malo seulta No, no, no No se los saques No se los saques Es hermoso Pará, ¿qué haces? No se los saques ¡Bien! Esta me la quiero yo ¿La querés o no? No, me la quiero yo Los regalos todos o nada Sí, claro, afuera pueden hacer lo que quieran ¡Bravo! ¿Quién tiene...? Yo tengo el nueve Seis Sonando el cinco ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Eh, chorro! ¡Qué cosa! ¡Qué egoísta! ¡Qué egoísta! ¿Qué pasa? Mirá cómo el día Esto no... Esto termina... No, ese no Igual, porque podés cambiar ¿Se pueden hacer intercambios que no se hay? ¡Ay, qué sencillo! ¡Esos son ríos! ¡Te quedan chicos, Len! ¡Ya no te entran, Len! ¡No! ¡No, no, no sé! ¡Lo cambiás después! ¡No, no, no! ¿Que si te quedan? Ahhhh ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo compran! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Esperá, mostrá, mostrá ¡Eeeeh! ¡Escucho Paz! ¡Eeeeh! ¡Tributo a Poli! ¡Guau! ¡Miren adentro lo que tiene que terminar! ¡Aquí está espeso! ¿Están rayados? Bueno, ¿qué haces? ¡13! ¡Buenos 13! ¡13! ¡Avanti! ¡Ojalá! ¡Ojalá le hagas algo que le... Yo tengo el whisky ¡Oh! ¿Cuál es el número más alto, Ana? 347 ¿Y Dante? Creo que 25 ¡No, el 25 no lo tiene Jorge! ¡Ahhh! ¡Escucho Paz! ¡No, Mario! ¡Cámbialo! 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 ¡Es oro ríe! ¡Cámbialo! ¡No! ¡No quiero! ¡Lo voy a cambiar por el diario de Patia Grande! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.